bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad te muestro una estafa compartida en algunos canales de youtube aparentemente el exchange descentralizado uniswap está regalando 2.5 ethereums como nos muestran en este vídeo vemos que le damos en el botón claim y nos redirige a una página que nos pide agregar nuestras palabras semilla de nuestra billetera de metamask se agregan las palabras y automáticamente te aparecen los supuestos 2.5 ethereum en la billetera algo más de 3000 dólares algo que es totalmente una gran estafa esta era la cuenta la cual promocionaba este fraude tenía una apariencia similar a la de la cuenta oficial también tenía más de 300 mil seguidores lo cual podría confundir a muchas personas afortunadamente ha sido bloqueada en las últimas horas si verificamos en la cuenta oficial de uniswap vemos que no se está promocionando ningún airdrop ni evento similar a este debes saber que las palabras semilla son la llave a tus fondos y no debes compartirla con nadie ni agregarlas en ninguna web o página donde te la pidan para recibir una recompensa ningún airdrop o evento de recompensas en el mundo cripto nos va a pedir nuestras frases semillas y si te las pide lo más seguro es que sea un proyecto scam también es recomendable que visites las cuentas oficiales de la plataforma para verificar si realmente están promocionando dicho proyecto debes poner mucha atención a la hora de participar en este tipo de airdrops si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que youtube te notifique cada vez que comparto nuevo contenido también puedes apoyar este vídeo con un like y compartirlo para que nuestro contenido pueda llegar a más personas gracias por ver este vídeo nos vemos en otra oportunidad